Música No importa si hoy tengo la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo No tiene un Ferrari ni relojes grandes Él anda descalzo cuidando a los suyos Me puedo enfrentar al más grande enemigo Y aunque le he fallado lo enfrenta conmigo Ay, puede sostener la teoría de todo Y te está pidiendo que seas su amigo Dios te sanará y derrotará la tempestad Con su sinceridad tenderá a rescatarte sin dudar Y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad Con mil luces y arreladas tenderá Para que puedas caminar Y tu camino Tenga sentido Porque él sabe que has impurado Y está contigo No importa si llevas Los zapatos rotos Dios no ve perfiles Ni te pide fotos Si tienes un campo de golf O una choza Si lo necesitas Llegará donde posas Dios puede quitar Dios puede quitar tus más grandes pecados No hay enfermedad Que ante él se levante Él es el doctor El más grande del mundo Y te está diciendo Y te está diciendo Que te ha perdonado Dios te sanará Te romperá la enfermedad Puedes pararte a caminar Y respirar Y respirar su sanidad Y respirar su sanidad Tranquilo que Dios te escuchará Tus oraciones se atarán Del centro de tu corazón Al sus oídos y venderá Va a repararte Y acompañarte Sentirás en cada paso Él va a cuidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!